¡Suscríbete al canal! Da mal rollo, ¿vale? Me apetece jugar con... Vamos a jugar con yo Y así además desbloqueamos algo ¿Qué tenemos que hacer? Ruta de abajo, maravilloso Me gusta, y luego grit, fantástico Cerdos Vale, ¿qué hay aquí? Perdón, se me ha colado la R Me ha dado como un mini infarto Y no he podido evitarlo, ¿eh? Tío, llevo unos días Gente En el que hay en mi habitación Como unas mosquitas chiquititas Pero hay un montón, ¿sabes? De repente estoy... Y otra, y otra ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No sé dónde salen Si he limpio la casa y todo No entiendo Vale, por favor No me dejes otra embolia No me disgusta Pero tampoco me gusta ¿Sabes? Bombas y esas cosas Gracias Bomba y llave es un buen... Es un buen saco Si te dan bomba y llave Buen saco Vale, tontito Por favor Pelotudo, gracias Podemos abrir el cofre dorado Mejor que este, ¿no? Bueno, el mod lo reconoceréis ¿Vale? Os garantizo que el mod Lo vais a reconocer Cuando lo veáis Hombre Igual Si lo pongo en la miniatura O en el título Pues un poco spoiler, ¿no? Un poco imbécil soy Pero bueno Voy a abrir aquí Bueno Espectacular No he podido desear nada mejor No está mal Monedas Pues podemos meter un restock Un redroll Aquí Odd mushroom No lo necesito ¿Vale? Ya tengo bastante tier delay Con este personaje Ya tenemos bastante Con este personaje No necesitamos más Una monedita, por favor Monedita 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 Ah Bitch Vale, puede estar aquí En la sala secreta Moneditas No voy a poder hacer restock ¿No? Asqueroso Muere ¿Qué hacía el negro? La versión negra ¿No tiraba moscas? ¿O arañas? Es bastante fuerte, ¿no? O tengo poco daño O es mucho más fuerte Puede ser eso, ¿eh? Que el modificador negro este Haga que tenga más vida O algo así Vale ¿Monedas? ¡Tío! Vale, pues no puedo hacer restock a nada ¿No? El odd mushroom no me lo voy a llevar O sea No Y... Ya, ¿no? No podemos hacer nada Bajamos Putada, tío No puede hacer restock a la máquina Un momento Antes de seguir con el vídeo Revisa que tienes los datos activados No Estoy en directo, posiblemente En Twitch, ¿vale? Haciendo un ampliable Estoy haciendo un ampliable En Twitch Repito Estoy haciendo un ampliable En Twitch Vente ¿Vale? Posiblemente sea súper tarde Y esté súper cansado Pero vente ¿Vale? Estaremos un buen rato Jugando al Isaac Bastante Bastante rato Y puede estar guay ¿Vale? Posiblemente esté haciendo un win streak Hacia Mother con The Lost O algo por el estilo Full ¿Vale? En Twitch Al Isaac Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Mi enlace de Twitch Si no me sigues en Twitch Pues sígueme ya Y poco más, tío Creo que puede estar guay Un sabadete De chill Jugando al Isaac Uh, casi me da Guarro La moneda un poco tarde Un objeto de tier 4 En la sala del tesoro Del segundo nivel Que rico, ¿no? Que rico, papá Como la Tech X, tío Eh, Gilded Key Me da una llave Represa todos los cofres Por cofres cerrados Todos los cofres cerrados Pueden contener Una carta extra Píldoras o trinkets Excepción Mega chest All chest Bueno Un buen combate Yo creo Vamos a buscar Como siempre Sala de los ángeles Porque solo que soy yo Un ángel Los ángeles Con los ángeles Aquí no puedo entrar Aquí hay una runa El alma de Apolion Hace aparecer 15 locust No puedo coger nada De las bombas Qué pena, eh No puedo entrar Salas secretas Tío Qué mal piso Bueno, mal piso no Me han dado Tech X Mal piso, dices, ¿sabes? Pues nada Nos vamos Y... Hacia abajo, ¿no? Vale Vamos a terminar Cuanto antes Con este personaje Y con el Titan también Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Qué rota esa Tech X, eh Rango infinito, tío Gente, me apetece mucho Una pizza Me compro una pizza Me apetece bastante Una pizza Pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa No Uf Vale Esto supongo que me va a dar Rango No, tío No necesito rango Tengo Tech X Habría estado genial Daño, eh Vale Vamos todos fuertes En verdad Y tenemos solo dos de daño La sala secreta puede estar aquí Puede A ver Puede Puede Aquí está Ole Tears up Tears up No me hace falta Pero bueno Ole Pa-pa-ra-pi-pa-pi-pa-pa-ra-pa Uy, cuidado Uh, no tengo llaves Casi, eh Eh, socorro Vaya poches de ítem, ¿no? ¿Esto qué es? Ace of Spade Convierte todo en llaves Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Eso está increíble A ver si hay alguna sala con muchos enemigos Y me hincho Me he dejado llevar, eh He pulsado El de este Delíten Muy rápido ¡Oh! ¡Qué rico, papi! Eh, qué guapo el diseño, ¿no? Míralo Está guapísimo, ¿no? Con las vendas Y la capucha Guapísimo Los zapatitos azules ¡Ah! Del pijama Mola un montón el personaje Tenía que haberlo utilizado aquí Genial, eres imbécil Vale Una bomba, por favor De recompensa Bueno Te lo compro Madre mía Eh, perfection Ah, es que no me han dado ¡Oh! ¡Qué bueno soy! No me voy a llevar la llave Mejor Que perfection Es que no tengo ningún modificador ¿Para qué quiero perfection? Sí, váyame la llave Para que quiero perfection No tengo ningún modificador Posiblemente más adelante Igual consiga alguno Y me arrepienta Pero yo qué sé Ya tengo tres de suerte Ah, no Uno de suerte Creí que tenía más No debería gastarme Las llaves aquí Pero bueno Por favor Falta daño, ¿no? Vale Coge esto Antes de coger Estas Porque así ¿Veis? Nos hinchamos A pasta Chaval Pum, pum, pum Pum, pum Pum Supongo que izquierda Espérate ¿Había una sala de pinchos? No Estoy mal de la cabeza ¿No? No era mi intención Una bombita Nice Me quedé sin llaves Tío Más cofres Lo que aguantan Hola Madre Lo que aguantan Llave, por favor Nice No Caca Queremos llaves Por favor Dios Es que no puedo No puedo Daño Que no puedo abrir Tantas cosas Coño No me dan las llaves Tío Quiero que veáis el mod Y me están dando Los tontos estos Que están partidos Por la mitad Primer hit Que me llevo En toda la partida ¿No? Estaba jugando perfect Tío Full clean Hostia ¿Sabes que estaría guapo? Eh Voy a apuntarlo Antes que me olvide Un momento Un momento Vale Ya está He apuntado He apuntado una idea Para un mod No la voy a decir Es spoiler Se lo voy a decir a Vitomic A ver si me lo quiero hacer Pero creo que es una buena idea Uh El mapa Papi Un corazón de estos Esto también Mira que Hostia Lo tenía en mente Bombsal Kiss Que locura Os lo juro Que lo tenía en mente Bombsal Kiss No es broma Bombita Muchas gracias Otra bomba Genial Lo voy a explorar todo Allá no hay más ¿No? Pero El tesoro Ah No el stapler ¿No? ¿Dónde está la sala De aquí arriba? Vale No sé cómo posicionarme En esta sala Para que no me den A veces lo esquivo Y a veces me lo como ¡Ey! ¡Míralos! 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 ¡Qué mal rollo dan, eh! Los Peter Griffins Es una gilipollez Pero Me hace gracia Es una tontería Como una catedral Pero me hace mucha gracia Tío No llega la bomba ahí ¿No? Voy a abrir esto Todos los pickups De todo el piso Venga Eso es un tier sap Con un corazón de hueso Vámonos Bueno, pero Ha valido la pena El tier sap Nice Muchas gracias Speedball Vale Pues vamos Folladísimos Y nos vamos ya De hecho ¿Que era por abajo? Sí, ¿verdad? Había una... No, por aquí no Había una sala grande Donde estaba el boss Creo que era por la izquierda Tiene que ser por la izquierda Y por abajo Los Peter Griffins Os los dejaré ¡Ey! Cuidado Let's go Os dejaré en IsaacMods El canal de Discord El del Peter Griffin ¿Vale? Por si lo queréis Yo no sé Para echaros unas risas Míralos ¡Mira el de piedra! ¡Mira el de piedra! ¡Mira el de piedra! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, Dan, tú! ¡Qué mal rollo, Dan, tío! Voy a tirar bombs al kick Así consigo llaves ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí No puedo cogerlo Venas varicosas ¡Eh! Voy a ir ten de mierda, ¿no? ¡Blessed Penny! ¡Hostia! Pero es una puta que esté aquí en medio Vale El blessed Penny dorado Nunca lo había visto, ¿eh? Guapísimo El diseño está muy guapo Ahora cuando acabe de grabar este vídeo Son ahora mismo las... Un momento Son ahora mismo las... Eh... Ocho y media de la noche Voy a ir a la pizzería A ver si está abierta ¿Vale? Envíe a la domicilio Pero quiero ir caminando Me apetece salir a caminar, tíos The Hermit Vámonos Esto no nos vale de mucho Nos vale para el siguiente piso y ya, ¿sabes? Pero bueno Nos vale para el siguiente piso y ya Pero oye Igual en la elección podemos romper el game ¿Quién sabe? Más llaves Eso es Los Peter Griffin Me hacen mucha gracia, tío Me hacen un montón de gracia los Peter Griffin Para, 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 para Vale, ¿puede salir un corazón azul aquí? No Vale, thank you Atentos, se viene Bueno Podría haber sido mejor También te digo Podría haber roto todas Del tirón Pero no se puede tener todo en esta vida ¿Por qué me da Porque me da breakfast Salvation Sangre del mártir Tremendos ítems Los dos, eh Pero creo que prefiero sangre del mártir Yo creo Si conseguimos el libro de Belial Conseguiremos un boost de daño bestial Sí Voy a dar sangre del mártir Y a ti te voy a reventar Bobo Sal de ahí Muere Asqueroso Llave dorada Ya no me vale para nada, ¿no? Va Vamos Estamos haciendo un speedrun Es que A ver Tech X En el segundo piso Pues es un poco GG, ¿no? Es pelunky hat Me gusta ¿Me lo das? No Buena ¿Por qué la envidia Es este personaje? O sea De tantas De tantas cabezas ¿Por qué se representa de esa forma? Uh, me han dado ¿Cuál será la simbología, no? De un personaje con varias cabezas Como si fuese una hidra, ¿no? Hostia Llorando sangre Qué mal rollo Uh, qué mal rollo Llorando sangre, ¿no? Vale Voy a dar de full Voy a dar más vida a la máquina A ver si me dan el spellunky hat Últimamente las máquinas de sangre, tío Nice Últimamente las máquinas de sangre No se me rompen tan fácilmente Les cuesta la vida, ¿eh? Romperse Falta uno ¿No estás, coño? Vale Thank you Ah ¿En serio? Qué mala, ¿no? Thank you Pa, 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 pa A ver si por aquí hay alguna sala secreta No He escuchado una moneda gorda, ¿eh? Ahí está Me la voy a llevar De hecho Roca marcada, ¿eh? No tengo No tengo bombas Taurus Y Lildumpi Pues prefiero a Taurus Que quiero que te diga Keeper Sack Dios De los mejores ítems del juego Keeper Sack Sin ninguna duda, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya no puedo Sacarle partido Aquí Habitación Pero no tengo bombas Ya no le saco ningún partido aquí por Sack, tío Qué penilla Como tonto Eh, llave, da igual Bombas son llaves Me puedo hinchar, ¿eh? Lo voy a usar Como tontos Me gusta Vale, voy a poner la roca marcada Voy a poner otra sala En fin Esta bomba me ha venido bien, ¿eh? Esto aquí Esto aquí Genial Voy a llevar Keeper Sack Se me va a llevar Me compro una llave Que me ha dado 43 de daño Maravilloso Y ponemos una bomba aquí Y voy a reventar esto Varias veces Vamos a sacar un poquito de partido Keeper Sack ¿Vale? 0,40 de daño Pues ya estaría Perfecto Bueno, ese Keeper Sack Nos ha dado 0,8 de daño Yo que sé Algo es algo, ¿no? ¿Este cuál era? Esta versión azul ¿Qué hacía? ¡Coño! Vale, quiero ir hacia abajo, ¿verdad? Y... Me podría llevar el libro de los secretos Me podría llevar este también Flatstone No lo quiero para nada Me voy a llevar esto Por si conseguimos algún modificador 5 de suerte Prácticamente gratis Es la leche, tío Por aquí no era ¿Dónde estás yendo? Corazón Ah, espérate Que puedo dar vida A ver si la rompo La máquina Nada, tío No hay manera No se rompen las máquinas de donación Tío ¿Qué ha pasado? Lo que aguantan No tiene sentido Vale, perfecto Estoy siendo muy buena Estoy siendo muy buena el run, ¿eh? Vale Hacia arriba Hacia arriba Diría yo, ¿no? Gracias Buah, no me gusta nada Taurus No sé para qué lo cogí Es bastante molesto, ¿eh? Cuando quieres ir rápido Y que se transforme Y tal Es como basta Bad Wings está bien Te puede dar volar Cuando matas a un enemigo No está mal Por aquí no es Uh, casi me pincho ¿Habéis visto? Vale Aquí Ok Vamos a poner esto aquí Nos llevamos el dinerito Y además abrimos Joder Cómo se ha puesto el cofre ahí Vale Perfecto No es ningún problema, ¿no? Buen combate Ese ataque de los pinchos Me parece muy Muy injusto De verdad, ¿eh? El ataque de los pinchos Me parece bastante injusto Porque a veces No sabes dónde va a salir Y te lo comes Así de gratis Sin ningún counterplay Pero bueno Quitando eso Es un boss de mierda Quitando eso Es un boss de mierda Buenas, Heria No El lazo púrpura No me interesa El corazón púrpura ¿Hay alguna ocasión Donde el corazón púrpura Te valga de algo? Aparecen más campeones Gran probabilidad De encontrar Salas de De champion Para The Lost Quizás ¿No? O sea Puede ser The Lost El único campeón Que pueda aprovechar eso El único personaje Que aproveche eso Es un trick Que es bastante malo, tío Yo creo Sala secreta Buen combate Un poco Desbalanceado Pero Hiciste lo que pudiste Buen trabajo Toma Toma Eh, lo moví sin querer What? Vale Bombas son llaves Bombas son llaves Bombas son llaves Joder Tears up Voy a llevarme Bombas son llaves Por si acaso Tengo nueve de tier ¿Por qué tengo nueve de tier delay? ¿Por qué tengo nueve de tier delay, gente? Catorce Catorce Tier delay Uh, el boy El abis Perdón Multimensional baby Tengo coyoinet No tengo nada Yo Nah, me piro Y no va para abajo Full rápido Full speedrun A ver, intuyo Que será para abajo Esto es un vegar Y esto era Lovers invertido ¿Qué hacía lovers invertido? Me quitaba Un objeto Spawns One item from current runes Item pool Ah, cambió de un corazón roto ¿No? Vale Breakfast está bien Pues en la sala secreta Nunca había visto esta sala, eh Acabo de flipar Eh, me he tragado la corona Nice Hostia, el Peter Griffin oscuro, tú Eh, nunca lo había visto Mierda, me están quitando un montón de vida, eh Es que me están tocando unos combates rarísimos No te llego No le llego a dar No, tío Me están aniquilando, tú Health down Igual me muero, eh Lost soul Tócatelo, nepe No sé cuánta vida tengo Creo que estoy muy, muy, muy jodido de vida, eh Debo tener Yo creo que tres corazones o así ¡Buf! Dos Si tengo dos corazones, mucho es Coño, coño, coño ¡Joder! Vida azul o negra, por Dios Supongo que está para la derecha, ¿no? Hay que romper todo Garzocito negro 99% de fe Mierda Hostias Tiene una mierda, gente No puedo moverme No puedo moverme Estoy encerrado Yo creo que me muero, eh Pero bueno, confiemos No Aguanta, Herier ¡Ah! Estoy a un toque Estoy a un toque, seguro 100% Vale ¡Uh! That's Mollet Unlock challenge ¡Ey! ¡Ey! Me han dado un logro Hemos desbloqueado el mazo de papá Ah, bueno Aún tengo vida Libro de Belial Con la sangre del mártir ¿What? El clavo solo da Medio corazón negro ¡Qué mierda! Iba a cogerlo, eh Vaya porquería Fetida es Lost Soul De verdad Ese giro ahí Estoy nerviosa, ¿eh, gente? ¡Uh! Vale Mátale, mátale Vale, uno menos ¡Cuidado! Mierda Venga, Fatis ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vale Voy a llevarme esto Está muy bien esto, eh El objeto activo Tarda una habitación Menos en cargarse Está guapo No me renta A coger el clavo Yo creo, tío No hay counterplay A estos tíos Vale Vale ¿Dónde va esto? Hemoptisis Eh Cometa Daño basado En la velocidad Bueno, el Shot Speed Y 1,5 Shot Speed 3,85 De daño ¡Uh! ¡Uh! Vale Esto está muy Pero que muy Jodidamente bien Vale Vale No puedo coger eso Ni de coña ¿Qué es esto? Wow Factor Algunas veces Disparas Un ¿Cómo? Un Wow Como a veces Disparas un rayo De lágrimas venenosas O algo así Pero supongo que como tengo Tech X No sale, ¿no? Ah, vale Esto lo cogimos una vez Este ya lo cogimos una vez ¿Os acordáis de esto? Muere, tonto ¡Abel! ¡Gracias! Tremendo Tremendo objetazo El Abel, ¿eh? Vale Creo que me han soltado Una runa Saco de penes De peniques El alma de Judas Mmm Me da Dark Arts Porque me han quitado Solo medio corazón Qué raro, ¿no? ¿Hay corazones por algún lado? Vale Quería corazones Toma dos Moríos, coño Vale Vale, puedo romper los proyectiles Gracias a las Shielded Tears Que me encanta, tío Los Contact Ojetazo, ¿eh? Vale Géminis Me 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 Vale, queda una sala solo Mierda ¿En serio ¿En serio me ha dado? Ni me percaté, tío Ah Casi no escapo Vale, los corazones Ok Pues vamos a por el que nos falta El tontito este No debería ser difícil Con las lágrimas De estas, ¿no? Si le puedo destruir Si le puedo destruir Todos los proyectiles No sé qué me ha dado Toma 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 Cuchillada No Jobs Family ¿Me han soltado Me han soltado Me han soltado la alma De Lost Pues ya estaría Nos lo hemos pasado, tío Joder No Por un momento pensé que moriría Te lo prometo Por un momento pensé Que moriría Pero oye Ha estado bastante guapa Y quería mostraros el mod De Peter Griffin Estoy en directo Veníos a Twitch ¿Vale? Espero que lo hayáis pasado bien Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente episodio Un beso Chao Chao